Este 1 de octubre, Choluteca está de fiesta. Celebremos su 179 aniversario como ciudad. ¡Disfruta desde muy temprano el desfile de carrozas, bandas independientes, caravanas, barchas y el club hípico del sur, Azca Sur! ¡Sí! Este martes 1 de octubre, el alcalde Quintín Suriano lo quiere celebrar a lo grande. Y en horas de la noche, estará Zona Caliente en la Concha Acústica. Punta, 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 es lo que quiero, punta, 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 me piden los cueros. Punta, punta, es lo que quiero, punta, 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 me piden los cueros. Y en Ciudad Nueva, estará Kilómetro 7. Y en el barrio San Jorge, la gran familia Hitson. ¡Felicidades Choluteca en tu 179 aniversario! ¡Felicidades Choluteca, mi tierra linda, mi paraíso que Dios murió!